hola llevo 37 días sin publicar un vídeo pero tengo dos buenas razones para ello la primera es que he estado trabajando en un nuevo taller de edición no es nada típico y es gratuito te puedes juntar aquí abajo la segunda es que como conté en el último vídeo he cambiado todo el setup y dije que igual habría algún cambio de última hora lo ha habido los reyes me han traído esto me he pasado un mes entero viciado a la consona lo siento ya sabía que algunos juegos tenían un modo foto de hecho lo conocía de los tiempos de la play 4 con el antiguo infamous pero bueno como los gráficos no eran lo mejor del mundo que no quiero decir que fuesen malos pero no me llamaban a hacer fotos porque no parecía lo suficientemente realista como a mí me gusta bueno eso ha cambiado es que fíjate en esto ahora se ven hasta las bolitas de la tela de hecho desde que tengo la play 5 estoy haciendo más fotos que jugando pero vamos a lo que importa el modo foto es brutal para aprender a hacer fotos de hecho se puede hacer prácticamente todo lo que puedes hacer con tu propia cámara puedes jugar con la distancia focal puedes jugar con la apertura la profundidad de campo ponerla más arriba más abajo imaginarte que estás con tu objetivo de hecho algo que puede ser lo más complicado de practicar que es la composición básicamente porque igual no tienes acceso a los elementos que buscas fotografiar o como me pasa a mí que me dedico a la fotografía de paisajes como practico la composición si no salgo a hacer paisajes bueno pues con esto puedes utilizarlo como si fuese un simulador fotográfico de hecho es muchas veces como si estuvieses dentro del juego y fueses con tu cámara por ahí y en algunos juegos puedes incluso dirigir al modelo cambiar de las poses ponerlo donde quieras quitarlo o incluso controlar las condiciones climatológicas que eso es una locura porque te imaginas poder controlar donde quieres la luz en cada momento el clima nubes sol tormentas y lo realmente interesante es que depende del juego que utilices pues puedes practicar un tipo u otro de fotografías urban paisajes retratos animales coches peleas de samuráis o incluso si es lo que te interesa puedes probar con sesiones comerciales te puedes pasar horas probando composiciones fotográficas diferentes y aprendiendo qué es lo que funciona y que no porque bueno mucha gente tiene miedo a fallar a la hora de hacer fotografías y bueno pues suele utilizar las composiciones más típicas sin arriesgar demasiado por miedo a perder esas fotografías una vez estás pues ya en el destino en medio de la sesión y se quedan muchas fotos por hacer pues esto como digo se puede tomar como un simulador fotográfico con el que probar todas esas composiciones que no sabes si te van a quedar bien porque no las has hecho nunca y de esta forma vas a ver si esa idea que tienes en la cabeza es buena o no como siempre digo la mejor forma de aprender a hacer fotos es haciendo fotos y si no puedes ir al sitio donde te interesa pues ahora mismo lo puedes hacer desde casa y como nadie va a ver esas fotos pues puedes cagarla sin problemas porque cagarla también es parte del aprendizaje de hecho es realmente gratificante porque puedes llegar a fotos que no te imaginarías que habrías hecho nunca si tuvieses que ir con la cámara por ahí tuvieses la presión de no tener que fallar además los videojuegos no responden ni se aburren puedes hacerle fotos durante horas y luego puedes pasar a la otra parte que me gusta a mí que es editarlas de hecho si todo esto mola estoy pensando en abrirme un perfil de instagram de fotos de videojuegos donde subir pues todo lo que voy haciendo en mis largas sesiones de juego así que si tienes la creatividad disparada y necesitas probar todo eso que tienes en la cabeza no puedes salir a la calle a hacerlas bueno pues que sepas que en la consola en la play se haga 4 se haga 5 imagino que en la xbox o incluso en el ordenador también habrá modo foto puedes probar todo esto y entenderlo como un simulador fotográfico donde probar pues todo lo que quieres hacer para luego cuando salgas a la calle sepas qué composiciones funcionan y cuáles así que ahora creo que voy a coger a mi samurai preferido me voy a llevar de paseo y voy a probar unas cuantas fotos y y y y y y y y ¡Gracias!